De aquí en adelante pues ya vamos a convivir yo creo un poco más porque ella ya me invitó a su casa también. Buenos días familia y amigos, vean por aquí Luna anda desayunando y Kitoski amablemente me está ayudando a preparar mis tacos. Vean, para Kitoski me está ayudando a preparar guacamole antes de que se vaya. Yo estoy cortando rábanos, por aquí ya estoy calentando mi carne que preparé desde el día de ayer. La mariné y toda la noche se quedó en el refrigerador y bueno, me está ayudando mucho Toski porque se va a ir a trabajar, ¿verdad amor? No, tú me acuerdas. Nah, ya vas a empezar, sabía que iba a decir eso. Te pregunté si preferías que estuviera presente en la casa o que me fuera a trabajar. Mejor ver. Bueno, nos estamos apurando porque ya van a dar las 8. A mi amiga le dije que llegara como a las 10. Unos momentos después. Por aquí ya terminé de cocinar, de preparar todo para mis tacos, solamente que ahora me falta recoger un poco y peinar a Luna. Vean, hoy Lunita, hoy Lunita está usando ese vestidito de mis papás le compraron en México. No lo planché, ahorita si me da tiempo lo voy a planchar. Vean qué bonita está, solo que falta peinarla. Y nos vamos a apurar porque ya van a dar las 10 y mi amiga dijo que venía después de las 10, pues yo creo que va a llegar como 10 y cuarto, 10, 20. Así que bueno, voy a peinarla primero y ahorita vamos a apurarnos a limpiar. Estoy un poco nerviosa porque pues es la primera vez que estoy invitando a una amiga japonesa aquí en mi casa. La segunda pues porque tenemos que hablar todo en japonés, así que bueno, vamos a echarle ganas. Y la tercera porque no sé si le gusten mis tacos, hoy hice tacos de carne asada, entonces espero que le guste. Me dijo que ella nunca ha probado comida mexicana, entonces es por eso que tengo más nervios. Pero bueno, me vamos a peinar a Luna, si no me va a ganar mi amiga, ahorita nos vemos. Me acaba de mandar mensaje mi amiga que ya viene, por aquí ya está todo listo. Vean, hasta saqué este para que se vea muy mexicano aquí mi comida. Este, pues nada, ya limpié, ya recogí los juguetes de Luna, solamente que pues ella sigue sacando. Y también ya la peinamos, les digo que ya me mandó mensaje mi amiga que ya viene. Entonces, todo listo. Vamos a relajarnos y a disfrutar este día, amigos. Les voy a grabar muy poco, ya saben, y obviamente no les voy a poder grabar a mi amiga ni a su hija, así que nada más les voy a grabar la comida y después cuando se vaya pues ya les platico qué tal nos fue el día de hoy. Vean, aquí anda Lunita. Ya no me dio tiempo de planchar su vestidito. Pero según yo, no se ve tan arrugado. ¡Guau! ¿Qué color es? ¡Verde! Se acaba de ir mi amiga, nos fue muy bien. Luna también se divirtió bastante, ahí andaban pues las dos jugando, su nena y mi nena hermosa. Al final le gustaron los tacos, qué bueno, porque fue la primera vez que ella probó tacos. Incluso me dijo que si se podía llevar uno para su esposo, porque su esposo también nunca ha comido tacos y le dije que sí, que no había problema. Entonces se llevó un taco para su esposo. Le quería dar más, pero si le daba más, Toshki se iba a quedar sin tacos, amigos. Y Toshki no me lo iba a perdonar. Entonces pues nada, le di uno. Bueno, ella igual me dijo uno, ¿verdad? Y yo creo si le decía, si le daba más, me iba a decir que no, porque pues ya saben. Pues nos fue muy bien. La verdad es que estuvimos como tres horas aquí. De aquí en adelante, pues ya vamos a convivir yo creo un poco más, porque ella ya me invitó a su casa también. Me dijo que cuando hiciera un poco más de calor me iba a avisar para que fuera yo a su casa y pusiera una alberca. Y dice que es una mini alberca, pero que ahí caben dos niñas. Entonces para que su hija y Luna pues estén jugando ahí un rato. Le estoy lavando los dientes a Luna para que ella se vaya a descansar. Lo bueno es que ya preparé la cena, entonces ya nada más las dos horas que se me duerma Luna, pues voy a apurarme a editar y a relajarme un poco, porque ya me cansé. Así que bueno, Luna, vamos a lavar dientes. Ya ni les grabé, pero Luna y yo ya fuimos a la tienda, ya hasta regresamos. Ahorita está comiendo un poco de mango. Le mandé un mensaje a Toshky que ahora sí iba a llegar y me dijo que a la C. Y le dije, bueno, a ver si Luna aguanta y te esperes ahora, pero creo que no, amigos. Ya me pidió comida, entonces le di un poco de mango. Todavía no es su cena, pero al parecer se ve que no nos va a esperar para cenar. Así que bueno, yo creo que Luna va a cenar ya ahorita y en lo que yo espero a Toshky, pues vamos a poner la mesa. Vamos a poner la mesa y vamos a calentar la carne, porque como les dije, hice bastante carne para que Toshky también comiera tacos. Ya voy, mi amor. ¿Me puedes dar un minuto? Ya te doy más. Por aquí ya llegó el señor de esta casa, véanlo. No puede estar más feliz cuando se trata de comer tacos. Justo llegó y yo ya había calentado sus tortillas, porque a Toshky le encanta comer recién calientito todo. ¡Hola! ¡Muchas gracias! ¡Ey, rico! ¡Oh, súper rico! ¿Qué es esto? Sashiburi, tacos de carne asada. Creo que solamente los hemos hecho una vez. Creo que sí. O dos. Es que la carne de res es un poco cara, amigo. Entonces preferimos hacer de puerco o de pollo, ¿verdad? ¿Qué tal? ¿Rico? De que Luna se despertó, fuimos a la farmacia a comprar este pan leche que aún teníamos y por ahí se me pegaron refrescos. Se me olvidó comprar en la tarde para mi amiga. Tomamos por agüita. Le dije, lo siento. Y mi hija, no, no pasa nada. Yo iba a comprarle su coca para que acompañara a los tacos, ¿verdad? Porque no hay tacos sin coca, amigos. Y, ¿sabes? También la hija de mi amiga comió carne. Le estaba dando. Y quería carne en vez de su comida. Y yo, oh, hasta su hija probó los tacos por primera vez. No pica la salsa, ¿osí? Y yo diciéndole a mi amiga que picaba un montón. Y al final ni picó porque dije, ah, ni pica. Y dije yo diciéndole ya, pero bueno. Bueno, vamos a cenar. Al día siguiente. Saliendo de la escuelita de Luna, ya nos vamos para la casa. Pero antes vamos a pasar al supermercado a comprar. Me encantan las actividades que hacen en el Chidokan. La verdad, Luna nos disfruta muchísimo. Hoy no fue la excepción. Habían demasiados niños, pero Luna, contenta. Llegamos a casita y vamos a comer. Vamos a comer ensalada con arroz, alitas y un poco de karage, que es pollo frito. Por aquí anda Toshki. Hoy está trabajando en la casa, pero ya se va a ir, ¿verdad? Se va a ir a cortar el cabello hoy, por eso. Por ahí anda Luna. Luna, yo me voy. Gracias, te amo. Nos vemos en la noche, ¿ok? Come bien, ¿sí? Compórtate bien. ¿Ok? Nos vemos en la noche. ¿Ok? ¿Diga, papá? Sí, también te amo. También te amo. Gracias, sí, me voy con mucho cuidado. Gracias. Mi amor. Dale besito, Luna. Besito. Dale beso con arroz y pescado. Besito. Hola. ¿Diga más? ¿Diga más? No la quiere tocar porque está toda sucia, se pasa. Ya se va, amigos. Díganle adiós. Sí, mi amor. Dile adiós, papi. Cuídate mucho. Nos vemos en la noche. Tiene bastante rato que despertó Luna de su siesta. Ya hasta acomodamos la ropa. Tendimos la cama porque lavé las cobijas de nuestra cama y de la cama de Luna. Y ya había recogido aquí, amigos. Pero ya Luna me está ayudando otra vez a desorganizar para acomodarlo de nuevo. Creo que no le gustó cómo se los acomode. Y bueno, ya van a dar cinco y media. Le voy a dar de cenar a Luna. En lo que Luna cena, yo voy a preparar mis tacos gobernador. Que la verdad, ya tengo antojo, amigos. Desde que mi amiga no los preparó, me gustaron mucho. Entonces, bueno, a Toshky y a Toshky también le encantaron. Entonces, la verdad, ya quiero volverlos a hacer. Espero que me salgan igual de ricos que los de mi amiga. ¿Ya acabaste? ¿Ya acabamos aquí, mi amor? Ahora puedes volver a acomodarlos todos. Les digo que mientras Luna cena, pues yo voy a preparar la cena de Toshky y mía. Sí, mi amor, que irá. Y bueno, Toshky va a llegar un poco tarde porque, como les dijimos, hoy va a ir a la estética. Entonces, va a llegar como a las ocho, ocho y media, más o menos. Entonces, bueno, es ahora Luna ya va a estar durmiendo. Así que quiero apurarme para que prepare la cena. Lleve a Luna a bañar y a dormirla. Y cuando llegue Toshky, pues ya cenemos porque va a llegar hambrientísimo. Y bueno, yo también ya tengo hambre. Lo bueno es que yo puedo picar comida aquí, ¿verdad? Pero Toshky, pues luego no se compra nada. Se aguanta hasta que llegue a la casa. Bueno, vamos a jugar aquí un ratito en lo que nos dan las cinco y media. Y voy a volver a ordenar todo esto. Toshky acaba de llegar de trabajar. Luna y yo ya estamos recién bañaditas. De hecho, estaba pensando ir a dormirla, pero luego se tardó un montón de amigos. Y la verdad, ya tengo muchísima hambre. Y Toshky también. Entonces dije, vamos a comer rápido. Apenas van a dar las ocho. Son diez para las ocho. Y le está tocando para que la cargue. Y bueno, vamos a comer nuestros tacos, amigos. Les digo que hoy ese tacos... ¿Cómo se llama? ¿Emperador? Gobernador. Ah, tacos gobernador. Emperador. No tan arco, eh. Y preparé ensalada para que nos llenemos. Vamos a ver qué tal saben. Si le falta sal, le puedes echar, por favor. Tenemos salsa que no sobró de ayer. Así que si no nos alcanza, vamos a comer salsa macha.